Bueno cocinillas, hoy otro día más con una nueva receta. Hoy vamos a hacer gazpacho, un gazpacho muy bueno y muy andaluz. Para eso vamos a necesitar, pues mirad, yo tengo aquí un kilo de tomate, ¿vale? Si queréis 800 gramos, si queréis, pero vamos, con un kilo de tomate sale perfecto. Un kilo de tomate, le vamos a echar pimiento, un pimiento, un pepino, pero el pepino no lo vamos a echar dentro, eso es para acompañar. Y es opcional. Lo que va dentro de la batidora, le vamos a batir es el kilo de tomate, pimiento, cebolla, un trozo, ajo y limón. Los limones es un limón, si es grande. Como estos son muy pequeñitos, le voy a echar dos. De todos modos, eso va en gusto, si lo queréis más fuerte o menos fuerte. Y la sal, por supuesto, un poquito de sal, le echaremos aceite de oliva. Y luego el agua, por supuesto que sí. Así que vamos a empezar batiendo todos los ingredientes. Venga, vamos al lío. Bueno, pues yo ya estoy cortando aquí los tomates, ¿eh? Vamos a ir echándolos a la batidora. Para que lo podáis ver bien, yo creo que sí. Tomates están hechos. Ahora le echamos un pimiento. Pimiento. Le vamos a echar un trozo de cebolla solamente, porque si le echáis una cebolla entera, corréis el riesgo de que amarguéis. Entonces, yo le he hecho nada más un trozo de cebolla, ¿vale? Le vamos a echar un ajo. Quien quiera más picantito, le he echado un par de ajo, si quieres. Yo le he hecho un par de, yo también, sí. Yo digo que esto es, a ojo, depende de la gente que sea, pero vamos, con un kilo de tomate y las proporciones que le estoy echando salen bastante. Entonces, yo le voy a echar un poco feo, le voy a echar un poco feo, le voy a echar un poco feo, le voy a cortar por aquí, y ahora los limones. Si queréis echarle ya lo he dicho, yo le voy a echar dos porque son muy pequeñitos, y nos gusta un poquito fuerte el gazpacho, porque son muy chiquititos, ¿veis? Bien, de limón. Ahora le vamos a echar la sal. Ahora le vamos a echar una cucharadita, una cucharadita de las de café, de sal. ¿Lo veis? Ah, bueno, ¿veis? No muy grande, porque luego siempre tiene remedio, si está sozo le echáis un poquito más. Y le vamos a echar 50 gramos, unos 50 gramos. Para lo que le caigáis la termomil, pues más o menos, es esto, vamos, concretamente. Voy a echar un poquito más, pero bueno, un cubelito de esto, a ver si lo veis, ahí está, 50 gramos. Y para adentro. Bueno, si lo podéis emulsionar, sin el aceite y luego echárselo, pero así queda menor. El tomate sale más rojo, el gazpacho sale más rojo, perdón. Y ahora lo batimos todo. Le vamos a poner, pues... Dependiendo de cómo usan los temates, pero le vamos a meter unos 3 minutos, 3 o 4 minutos, el que tenga la termomil, de 5 a 5, 7 y 9, progresivamente. Y lo que tengáis batidora, pues ordenada, a batir y así es. ¿Vale? Hasta que lo veáis todo muy triturado. Bueno, pues entonces, venga, empezamos a batir. Bueno, ya lo hemos batido. Y hay que echarle agua. ¿Ven? Mirad que bien ha quedado, a ver si lo podéis ver. ¿Ven? Espesito. Agua va al gusto, ¿eh? Yo lo voy a echar, aquí tendré yo un litro de agua fría, si tenéis agua fría, si no, pues agua normal. Y luego le echar ahí hielo, ¿eh? Pero vamos a echar... Pues sí. Cien litros. Ya lo he dorado, el sabor, el sal y todo, eso muy bien. Y ahora lo batimos un poquito, no sé, un torneo, ¿vale? Para que se integre todo... Ya está. Lo volvemos a probar otra vez. Pero vamos, esta es la hora de un llanto. Perfecto. Esto, mirad, no hace falta ni colarse porque está bastante bien triturado, pero bueno, por si no queréis ninguna mijita que encontréis a lo mejor cualquier poquito de tomate, pero mira, está súper bien batido. Un cucharón, terminamos antes. ¿Ven? Batimos así. Pero ya os digo, hombre, siempre algo se queda. Siempre queda mucho mejor, ¿eh? Echamos todo. Y venga. Bueno, pues el gazpacho, ya está listo, ¿eh? Al final, sí, ha quedado cosas. Ha quedado... Es mejor filtrarlo, sí. A ver, lo voy a poner para que lo veáis. A ver si se ve de aquí. A ver, aquí así, sí. Mirad, ¿ves? El color y lo bueno... Esto está buenísimo, ¿eh? Esto solamente, si queréis ponerlo, presentáis así, le echáis muchos cubitos de hielo, lo movéis para que se ponga muy frío y cómo se sirve. Yo luego lo voy a poner de dos maneras. Presentado como sopa, o como entrante como sopa, o si lo queréis, pues nada, lo vais acompañando con la comida, en un vaso, ¿vale? Bueno, ya tenemos hecho nuestro gazpacho. Vamos a ver, para presentarlo se puede presentar de muchas maneras, o lo podéis hacer, echarlo de muchas maneras. Vamos a ver, yo como sopa, por ejemplo, ¿vale? Lo voy a presentar aquí así. Esto es como entrante, si lo queréis como una sopa fría al principio, y luego, pues un segundo, perfecto. Y ahora le vamos a echar el pepino. El pepino, al igual que la cebolla, como amarga, si se lo echáis batido, a mí particularmente no me gusta, ¿vale? Ahí tenéis, una primera, un primer entrante. Se puede poner así, o bien, si queréis. Mirad, vamos a hacer una cosa. Aquí tengo hielo, este es el gazpacho. Le vamos a echar hielo. Perfecto. Y ahora, lo que hacemos, vamos a ver. Con una cuchara, lo vamos moviendo así, para que vaya cogiendo frío, ¿vale? Con modo de esto ya está frío porque estaba metido en la nevera y le he echado agua fría. Pero bueno, el gazpacho hay que tomárselo muy frío. Y este lo podemos presentar así, a ver que no se nos caiga el hielo dentro. Bueno, tampoco no pasaría nada. Pero como la copa es de flauta... Al final, estoy yo. Pues, ahí tenemos nuestra copa. Un momentito, vamos a... Bueno, que se había llenado un poco la copa y hemos ido a limpiarla. Pues, estas son dos maneras de presentarlo, ¿vale? El gazpachito. Siempre se pone en una olla, ya digo. Sí, o en una jarra, como vosotros queráis. ¿Vale? Y así se toma el gazpacho. O bien de primero con el pepino. O mientras estamos comiendo, nos tomamos una buena copa, bien fría. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo también. No olvidéis suscribiros a mi canal. Y darle dedito arriba si os ha gustado. Y ya me comentaréis lo que me estáis viendo de México y fuera de aquí de España. Pues, ¿qué os ha parecido? Si os ha gustado la receta. Y la verdad, hacedlo. Os va a gustar mucho. Está muy bueno. El gazpacho, además, ya era en verano. Es lo mejor. Bueno, pues nada, amigos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.